saludos a todos nuestros amables seguidores de franklin en los deportes miren continuando con más de la pelota de béisbol profesional y don hace apenas unos minutos el equipo de los gigantes de cibao dejó en libertad 10 jugadores entre ellos un veterano que bien reconocido en la pelota de béisbol profesional y don jordani valdespín que ha pasado por varias organizaciones lidon y además de eso hay un puerto plateño de villa isabela especialmente seulis matías fue dejado en libertad por el equipo de los gigantes del cibao 10 peloteros en totales dejó la organización de los gigantes encabezado por su gerente general luis pipe urhueta que están libres para firmar con el equipo que entienda que pueda conseguir los servicios de estos 10 peloteros así que a continuación estaremos mencionando los 10 pero te lo dejado en libertad por la organización de los gigantes del cibao de cara al draft como anunció el departamento de prensa a besado por nuestro hermano porque la clínica deportiva junior matríguez así de que los 10 peloteros dejado en libertad son jordani valdespín cristian sepúlveda os mi gregorio seuli matías además luis débel manuel álvarez oliver garcía francis peguero jorge guzmán y por último no el toribio han sido dejado en libertad por esta organización repetimos 10 en totales 10 están libres hábil en el caso del puerto planteño nativo de villa isabela seulis matía un momento tuvo con cansa siri en el béisbol de las grandes ligas también se ha dado su baño en venezuela estuvo jugando por venezuela él se encuentra entrenando en villa isabela seulis matía y esperamos de que cualquier equipo la pelota invenal pueda afirmar los servicios del puerto planteño apellido matías así de que de todos 10 peloteros y una libres bien varias varias veces ya en la próxima he conocido ya libres pin en buen dominicano y nadie sabe que cualquier organización pueda obtener los servicios de valdespring en otras noticias hay que hablar de que el ministro de deportes el ingeniero kelvin cruz estuvo visitando las instalaciones del estadio quisqueya juan marichal pero específicamente las oficinas de la liga de béisbol profesional lidón y el séptimo cielo donde fue recibido por el presidente de la liga de béisbol profesional lidón vitelio mejía ortiz además del vicepresidente en el caso de winston chilote llena y lo acompañó al ministro franklin de la mota viceministro del ministerio de deportes estuvieron visitando lo que es las instalaciones que ya le he mencionado lo que viene haciendo kevin cruz luego de su fundamentación es algo positivo reuniéndose con las diferentes federaciones del país también ha recibido atletas y es atleta ejemplo feliz sánchez luguelín santo andrés félix ya visitó al ministro de deporte y lo han hecho otras figuras del ámbito deportivo en el país como lo hizo un momento la visita que realizó kevin cruz a la asociación de cronistas deportivos de santo domingo que encabeza nuestro colega américo celado quien es el presidente de la cds allá en santo domingo que le incluja realizó una visita lo hizo también recientemente una visita al director linefi el cronista deportivo alberto rodríguez y eso lo importante de que se unan por el deporte que al final el deporte que ganará al final el deporte que ganará no creo si la memoria no me falla creo que ha sido el primer ministro no puedo hablar de los otros porque por la edad que ha iniciado de esta manera visitando las federaciones los atletas visitando al ministro el ministro yendo allá eso es importante conociendo los problemas de las instituciones deportivas de este país y que la crónica deportiva de un respaldo con esa visita y también poniéndose poniéndose de acuerdo y yo espero que otras instituciones ejemplo la asociación de cronistas deportivos de puerto plata y el sector deportivo también se reúnan con kevin cruz y le plantea las situaciones algunas situaciones que se pueden corregir reuniéndose con kevin cruz con su nueva función ministro de deporte del país puesto por el presidente de la república luís rodolfo abina de corona que lo que le está haciendo es muy bonito conociendo a profundidad la situación se reunió también con el comité olímpico dominicano que encabeza el ingeniero caribaldi bautista se reunieron también eso está bien eso está bien que el ministro conozca a fondo la situación del deporte nacional eso está bien recuerden suscribirse activar la campana de notificación será hasta una próxima ocasión somos columbus center una empresa de impuestos por más de tres décadas recibiendo y realizando sus impuestos personales y corporativos confíe en columbus center para el correcto manejo de sus impuestos realizamos sus reembolsos de manera inmediata a través de cuenta bancaria o cheques con más de 30 años en el sector le garantizamos un trabajo profesional honesto rápido y eficaz estamos ubicados en el 927 de columbus avenue manhattan nueva york contáctanos al 2 1 2 6 7 8 10 52 somos columbus center agente asignado por el departamento de impuestos de los eeuu ayarrés con más de 30 años brindándoles un servicio confiable rápido y eficaz a la comunidad hispana en la ciudad de nueva york confíe en columbus center l e e